Bueno, vamos a hacer el mazo para el torneo de Gerson Venezuela, el mazo consiste en el set básico, entonces nos vamos aquí al filtro y colocamos el set básico, después le damos mazo nuevo y escogemos la clase que queremos jugar, por ejemplo, yo agarro al guerrero y empiezo, meto mis 30 cartas para el guerrero, cartas básicas en neutrales, listo, tenemos nuestro mazo, tenemos el torneo y listo, tenemos el mazo de guerrero, luego hacemos el segundo y el tercer mazo igual, con el filtro de N básico muy importante.